Bueno, estoy muy contento por llegar acá a este club con mucha historia con toda la ilusión lógico de poder hacer un buen torneo ya pasaron estos dos días de visoría, de práctica donde la verdad sinceramente pudimos recatar buen material los cuales van a ser citados a los Andes para seguir viéndolo y seleccionándolo con los otros que van a llegar pero sin duda, contento con esta experiencia la división, bueno, ya la conozco por haber estado en Valdivio por haber enfrentado también a Trasandino conozco de su gente que es muy apasionada, muy futbolera vamos a tratar de darme un equipo para poder contagiar, seducir y a la afición para que vaya, para que no apoye en todo sentido vamos a buscar jugadores que tengan ganas, que tengan hambre como se dice que tengan la ilusión de poder hacer su carrera de dejar todo por la institución, por la camiseta por el prestigio del club y bueno, estamos en eso y estamos muy contentos de este nuevo proyecto mira, el equipo acá siempre, por la experiencia que viví siempre está la Pintana, Santa Cruz que siempre se tuvo un gran torneo que estuvo justo hace el DER San Antonio que siempre son los candidatos y algún otro que pueda acercarse ahí y bueno, nosotros, está también en la pelea, lógico pero estamos viendo que recién se están armando todo y estamos al tanto de las novedades y cuán fuertes van a ser cada equipo bueno, eso depende porque a mí me gusta trabajar con un sistema variable de acuerdo al rival y de acuerdo al momento porque a veces te da cuando vas ganando a veces vas de una forma cuando vas perdiendo o cuando tenés que ir a buscar el partido pero siempre me gusta tener un equipo que intente jugar bien al fútbol que es lo más importante para tener mayores situaciones de gol si uno juega bien va a tener mayores situaciones o posibilidades de gol ¿Cuánto defensa, tres defensas, diez clásicos, cuánto delantero? Me gusta mucho jugar con enganche me gusta jugar con el diez me gusta defender con cuatro, con tres depende de cómo sea la situación me gusta soltar mucho los carrileros por ambos lados me gusta formar pequeñas sociedades en el equipo que puedan lograr situaciones y peligro de gol y abastecer mucho a los delanteros tanto por derecha como por izquierda esa fue la característica más o menos también que estuve en Valdivia cuando lo agarré y en el equipo que estuve dirigiendo en México en Argentina también así que ojalá podamos conseguir los elementos para tener un buen sistema de juego Bueno, que apoyen sé que apoyen siempre siempre lo he seguido porque ahí estaba un amigo que es Sergio Vargas conozco a sus directivos también sé que cuando el equipo anda bien como todos van apoyen necesitamos el apoyo de todo y de acuerdo a cómo nos vayamos armando y las posibilidades que podamos conseguir para tres jugadores comprometidos más que nada comprometidos más con el grupo con el proyecto con el club que es muy importante después te digo para los que vamos a estar lo que sí es el apoyo que siempre necesita todo el equipo cuando arranca y ya sé que vamos a contar con todo el apoyo de su gente muchas gracias y un saludo a todos